¡Suscríbete al canal! Entre otras cosas, que ella es fruto de una relación pasajera que hubo entre la actriz y el cantante. Ahora, en entrevista con de primera mano, la joven modelo indicó que, en realidad, ella respeta los proyectos de su familia. Yo respeto los proyectos de mi papá, mi abuela y mi mamá. Todos somos seres e individuos. Venimos de una familia, de un núcleo, pero todos tenemos identidades diferentes. ¿Qué es lo que se puede hacer? De hecho, al cuestionarle si estaba enojada por cómo representaron a Stephanie en la serie que se transmitió por Netflix, indicó que no, y es que ahí la retrataron como una chica fiestera que terminó teniendo una hija con Luis Mi. Yo tomo las cosas más bonitas y positivas de lo malo y lo bueno que pasan. Respeto la vida que mis padres pudieron haber tenido en un pasado. Y no soy nadie para juzgar nada. Hoy estoy aquí parada, estoy feliz y orgullosa de la familia de la que vengo, expresó. Sin embargo, Michelle no quiso dar detalles de cómo se lleve con su papá actualmente, pues se especuló que ambos estaban distanciados por lo que se había dicho en la serie. Más allá de eso, habló de que su familia no necesita de programas como esos para que hablen de ellos. Mi abuela, mi mamá, tienen carreras de años. La serie está muy bien hecha, pero sigue siendo una serie. Yo amo y respeto a cada uno de los seres de mi familia, indicó con amabilidad. Más aún así fue la semana de los famosos en Instagram, People.